Hoy anuncio que por decisión estratégica del Partido Revolucionario Moderno, no seremos la candidata a repetir para la senaduría de la capital en los próximos comicios. Bueno señores, era cuestión de tiempo para Farideh Raful anunciar su declinación por la candidatura a la senaduría por el Distrito Nacional. No repitió, sencillamente. Aquí teníamos meses, de verdad, yo creo que ya meses hablando acerca del retiro de Farideh Raful y de que la más alta cúpula del PRM no la quería. Aquí revelamos que la habían llamado, la habían llamado, la habían reunido con ella, le habían ofrecido cargos para que no se presentase. Ella se molestó, molestó mucho y por ese pique que cogió, convocó una rueda de prensa de su oficina senatorial al lado de su padre. Recordemos eso, aquí lo dijimos en la Quinta Pata. Y todo el curso de los acontecimientos nos han dado la razón. ¿Por qué yo digo esto? Porque periodistas como Altagresa Salazar dicen siempre, oronda y hace despliegue de su profesionalismo, porque sus fuentes son las únicas. Dicen, no, porque yo cuando digo una información yo no estoy adivinando, no soy astróloga. En clara alusión a nuestro compañero Neodis Santos, que inventa y que dice cosas, como que las fuentes son de ella. La única fuente en este país obedece en Altagresa Salazar. Pero aquí lo dijimos primero que ella, aquí lo dijimos primero que ella y gente del PRM lo confirmó. Ella estaba negando esa situación de Farideh Raful. No es que lo estaba negando, lo estaba postergando, lo estaba postergando, pues ya no tenía la información. No la tenía primero que nosotros, sencillo, fue eso. Yo creo que es peor, yo creo que la tenía. Ah, peor entonces para sus, para sus seguidores. Si la tenía la información, probablemente la tenía, pues los engaña. La teníamos nosotros, no la va a tener Altagresa Salazar. Los engaña. Lo que pasa es que nosotros la dijimos, ¿por qué? Porque no tenemos ningún compromiso con eso. Eso también es cierto. No, ¿por qué tenemos que administrar esa información? No hay que administrar eso. El punto es, señores, que ya Farideh Raful ha anunciado que no va, que se apea del carro y que haciendo lo mismo, diciendo lo mismo que había informado la semana pasada el presidente Luis Abinader en la casa de ella, el sol de la mañana, en la emisora esa, sol 106.5 y ahí había dicho que ella no iba. En otras palabras, de otras palabras, con otras palabras, dijo que no iba, que le tenía reservada otra, otra posición, o sea, un cargo en el gobierno. Amén de, de lo que, de lo que vamos, de lo que se avisora con Farideh Raful, que es un final muy triste, muy triste, porque uno pensaba que Farideh Raful podía ser presidenta de la República Dominicana, esa, esa pobre gestión senatorial que ha hecho, totalmente contraria a lo que criticaba y a lo que postulaba desde la oposición y desde su curul en el, en la Cámara de Diputados, pues la ha definitivamente la ha castrado, le ha hecho muchísimo daño y ahora con un cargo como ministra, pues sencillamente sería una burócrata más al servicio del presidente Luis Abinader, ¿no? Ahí estaría ella en los designios, en el puño, en las manos totalmente del presidente Luis Abinader, ¿no? Que con un decretazo la pone, con un decretazo la quita. Así que, Farideh Raful ha renunciado a todo esto por poder, por poder, por el, por poder por el poder. Y ya, y ya, y ahí ya se fue Farideh Raful. Porta dentro del presupuesto nacional. Exactamente. Porque poder no va a tener. Porta ahí. Poder, el poder es eso aquí en República Dominicana. Pero bajo concepto de poder. El poder es un carguito aquí. El poder aquí en República Dominicana es eso. Aquí es un carguito, por ejemplo. Exacto. Ojalá, ojalá, ojalá y mis oraciones hagan efecto. Y el presidente Luis Abinader, la nombre como directora de la INAGUJA. Ojalá, ojalá que sea así. No, no va para allá, olvídate. No, pero espérame, ojalá, ojalá que sea así. Ojalá que sea la dirección de deportes, por ejemplo. La dirección del deporte, no, ni siquiera dentro del ministerio de deportes, sino la dirección de deportes. Un viceministerio. De educación física, mejor dicho, perdón. El INES. Dirección de educación física. ¿Y eso por qué? Porque se supone que ella tiene tanto talento, tiene tanta transparencia, tanta honestidad para ejercer una función pública, que esos puestos, por ejemplo, de INAGUJA y educación física, manejan un cierto presupuesto y que se supone que, aunque sea poco, pero deben de hacer mucho. Porque eso es uno de los eslogans que ha usado el PRM y sobre todo Luis Abinader, ¿no te acuerdas? Vamos a hacer mucho con poco. Les vamos a demostrar a los que se están yendo, o sea, al PLD, que se puede hacer mucho con poco presupuesto. Solamente se trata de voluntad política. Yo me acuerdo muy bien de ese discurso de Luis Abinader. Y se supone que ahí está colgado, en ese discurso está colgada Farideh Raful. Porque si ella asume un cargo en el tren gubernamental donde va a manejar presupuesto, cada peso de ese presupuesto va a estar muy vigilado, ni siquiera por los periodistas, simplemente por la misma sociedad. Porque como ella se estuvo, más bien nunca se cansó de estar criticando todos los pesos faltantes de cualquier institución o cualquier proceso de corrupción, con mucho más razón ella va a tener que dedicar toda su energía y su talento, ese famoso talento del que habla el presidente de la República, referirse que a Santo Domingo le queda pequeño, para que esa institución, por más mínima que sea, por algo está creada, por algo el Estado creó esa institución. Y hay gente que se beneficia o gente que le importa que Inaguja funcione bien, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo. No, Inaguja ya había mandado a Guillermo Moreno. Por eso lo digo. Pero también lo que yo quiero decir, que más allá de la decepción que ha significado Farideh Raful, lo que hay que creo que debatir aquí es lo futuro, qué va a pasar con esa candidatura que deja ella desierta. Hemos hablado de Guillermo Moreno. Aquí lo hemos dicho ya en muchísimas ocasiones, ¿no? Guillermo Moreno es el sucesor de Farideh Raful y hemos desgranado incluso las razones por las cuales Guillermo Moreno está ahí. Y la principal es que es el perro de presa contra Leonel Fernández. Y también atacar directamente a Omar Fernández no está para ganar. y ya lo que se percibe es que Luis Abinader ha sacrificado la senaduría del Distrito Nacional porque para él ya no es un asunto de calidad en las plazas senatoriales, sino de cantidad. Si él tiene mayoría mecánica y la retiene, como es actualmente y está configurado el Senado, pues gana. Es lo que necesita ser presidente. No necesitaba asegurar a Farideh Raful ni invertirle cuantiosos recursos para revertir lo que en los sondeos por esa plaza significa una derrota, una derrota inminente del Partido Revolucionario Moderno. Pero no hay que menospreciar esa plaza de senador de la capital. O sea, que el PRM, o mejor dicho, el presidente Luis Abinader haya decidido echarle, como se dice en el ámbito gastronómico, toda la carne al asador a la candidatura de la alcaldía a Nueva Vez de Carolina Mejía, no quiere decir que no sea, digamos, una derrota política al no tener la senaduría otra vez del Distrito Nacional. Es la capital. Y todo cargo político y todo cargo electivo que tenga que ver con la capital de un país es muy importante para el presidente de la República. Más allá de que en enero primero se hacen las congresuales, ¿verdad? Digo, en febrero. Y después las presidenciales. Y muchas veces las primeras elecciones marcan, digamos, el camino que va a tomar o el rumbo que van a tomar las presidenciales en estrategia política. Pero que sea solamente el PRM que haya decidido echarle toda la carne al asador para Carolina no significa que Faride realmente pudiera haber tenido la oportunidad de haberle ganado a Omar. Yo creo que aunque el PRM y el presidente hubieran apostado por Faride, difícilmente le iba a volver a ganar a Omar o le iba a ganar a Omar. Y eso yo creo que es más la estrategia política de que no le ganara muy por encima a Omar a Faride y mejor retirarla de esa competencia. Y que de alguna manera Guillermo Moreno pudiera, pudiera, que a mí me sorprende porque después de cuatro veces querer ser presidente, oye, cuatro veces después de querer ser presidente, ahora lo ponen como senador. Es como bajar, ¿no? Yo siento que es como bajar ese escalón rotundo porque eres presidente de un partido, una nueva alternativa que en el 2008 parecía que era algo importante, cuatro veces y que ahora te pongan como senador. Yo creo que podría ser contraproducente para la carrera de Guillermo Moreno. ¿Recuerda que a Eduardo Estrella le funcionó? Eduardo Estrella es senador. Fue candidato en 2004. Pero no fue cuatro veces candidato a la presidencia. A la presidencia. Bueno, por lo menos dos, ¿eh? Por lo menos dos veces. Guillermo Moreno, cuatro. Bueno, pero no. Y seguiditas, seguiditas. Pero eso no importa. Pero de ahí a ser senador. Pero Eduardo Estrella fue candidato por, en una de las veces fue candidato por el Partido Reformista, ¿no? Sí, sí, en el 2004. Y fue, y fundó un partido luego, Dominicanos por el Cambio, me parece que se llama, creo que fue el partido aliado, él fue por el partido Dominicano por el Cambio, aliado al presidente Luis Abinader, y logró la senaduría. O sea, yo no lo veo, yo no lo vería como una derrota. O sea, yo lo que me parece, y aquí ya lo he manifestado en otras ocasiones, de que Guillermo Moreno, si hubiera tenido realmente una vocación, primero, una vocación de poder, y verdaderamente hubiera tenido la intención de cambio en República Dominicana, de hacerse, de encabezar un cambio en República Dominicana, y hacer una carrera política verdaderamente seria, hubiera sido candidato a senador en el año 2012. Gana. Yo estoy seguro que hubiese ganado. En la capital, gana. Pero prefirió ser candidato presidencial. Hubiera ganado sin ningún tipo de problema. Y eso yo lo podría asegurar. Pero por eso para mí, sí es una derrota política para él, como ente, político, estoy hablando como político. Y de Guillermo lo debemos hablar en otro corte. Sí, sí, de él hablaremos en otra ocasión, pero bueno, ahora mismo es un arma estratégica, muy importante. En este caso yo creo que la que debe estar ya puede dormir tranquila, o más tranquila, es Carolina Mejía. Con este asunto de que, bueno, ya se decidió de que Farid la sacaron de la ecuación. Y eso evidentemente demuestra que tuvieron que elegir. Pero tuvieron que elegir en el sentido de, bueno, le metemos todos los power a la senaduría o le metemos todos los power a la sindicatura. Pero aparentemente no podían arriesgarse en meter, en tratar de asegurar las dos plazas. Evidentemente, si le van a dar la plaza a Guillermo Moreno, que es un foráneo del partido, es porque ahí es prácticamente entregar eso. No para llenarla. O sea, tíralo la suerte ahí, vamos a ver. Eso le combina a Carolina en el sentido de que, bueno, las dos plazas no la pueden perder. Van a tener que asegurar a la alcaldía sí o sí. Entonces, por ese lado, creo que Carolina puede dormir tranquila. Lo del engaño de Farid, que hay que verlo así como un engaño. Nos engañó esta senadora que despertó mucho interés en la clase media y que llegó ahí por el voto de la clase media. Y luego nos engañó, precisamente. Nos engañó con su gestión en el Senado y ahora nos engañó con la posición que mantuvo en los medios de comunicación diciendo que no, que ella era la candidata. Que no, que no es tiempo de estar hablando de otra gente, que el partido le aseguró eso. La rueda de prensa con su papá. Para entonces, al final, llamar fabuladores a los que estaban haciendo ese tipo de rumores, que ella no era. Para entonces, al final, con su cara muy linda, sonriendo, con una sonrisa falsa, hacer un video diciendo que por decisión de su partido, que... O sea, señora, ya usted no tiene ningún tipo de credibilidad. Y es como dice Fernando, si la ponen en un puesto, en un cargo, por decreto, como dijo Edwin, por el presidente, de forma, asumiendolo usted de forma muy sumisa, la clase media la va a auditar bastante. Y yo creo que Luis Abinadero está consciente de eso. A Farideh le conviene, incluso a Maracayo, ni siquiera un ministerio. A Farideh le conviene una embajada. Ah, mira. Para que se olviden de ella. Eso sería bueno. De verdad, es una embajada para que se olviden de ella. Pero le conviene a ella. A ella misma le conviene una embajada para... Nada, para entrar en el ostracismo. De una forma un poquito más decente. Y te voy a decir una cosa. El hecho de que no hicieran el PRM, hicieran sacar a Farideh, es que para que Farideh hubiese tenido oportunidad de repetir como senadora, iban a tener que invertir mucho dinero. Y sin garantía. ¿Por qué? Porque el voto fuerte de Farideh era la clase media. Y la clase media no se compra con un picapollo. La clase media no se compra con un bono de 1.500 pesos. Ahí hay que invertir mucho dinero sin garantía de que eso vaya a dar resultado. Por eso es que yo pienso que hicieron los cálculos. No, esta mujer hay que sacarla y... Y además yo creo que... Es que el discurso de Farideh Raful era crear una grieta. Era crear una grieta. O sea, era crear una suerte de, mira, espérate, ustedes son deshonestos y yo no lo soy. Y yo, en base a honestidad, ustedes van a ver que voy a hacer una carrera política. Y aquí en República Dominicana, con la política tradicional, tú no puedes venderte así. Imposible. No te puede vender así. No lo puedes hacer. Y ese es el gran error. Entonces, la clase media te compra eso porque la clase media piensa, la clase media es la que gasta. Y cuando la clase media de un país se moviliza políticamente, pues produce cambios. Y Farideh era como la voz de ese cambio. Y además también... Eso fue lo que pasó. Nosotros también hemos... No, que le quedó mal. Hemos manejado, digamos, esta teoría de que, pues obviamente el PRM quiere alargar su presidencia cinco, cuatro periodos más, o los que se puedan, con diferentes, obviamente, protagonistas. Y dentro de esos, se menciona a David Collado, se menciona a Carolina Mejía, ¿verdad? Entonces, Carolina Mejía por primera vez ocupa, o tiene un periodo de alcalde en el Distrito Nacional. Una muchacha que se supone que está en esa experiencia política, como lo dijo su papá en alguna ocasión con Aneu y Santos. Que decía, si bien es cierto que es mi hija, tiene que tener, digamos, ese fogueo, ¿no? De estar realmente ejerciendo una función pública, que se vaya preparando. Y yo respeto las decisiones, decía él. Pero si yo creo que Hipólito Mejía está mirando a su hija como una posible presidenta de la República Dominicana en algunos periodos más, yo creo que el que repitiera como alcaldesa pudiera ser hasta un beneficio para Hipólito Mejía para que su hija se siga preparando y la gente de la capital siga viendo el esfuerzo que está haciendo esa señora por, de alguna manera, hacer que esta capital sea funcional, ¿no? Y yo creo que eso, otros cuatro años más, más lo que siga desarrollando con la presidencia, si es que vuelve a ganar a Binader, yo creo que puede ser más catapultada a Carolina para la presidencia en el 2028 que el mismo David Collado, ¿no? Bueno, y finalmente para Carolina Mejía, que se vea en ese espejo de Farideh Raful. Imagino que ella no se va a confiar ni un ápice de lo que, fácticamente digo, ¿no? De lo que pueda ofrecer el presidente de la República. Mira cómo el presidente se la envió ya a dos de las mujeres que tenían potencial presidencial. Ya hay una menos, nada más queda una, que es Carolina Mejía. Y Carolina Mejía no es gente de Luis Abinader. No. Entonces, miren lo que le hizo, ¿no? Se llevó a Farideh Raful y de paso a una familia Raful que podía ser incluso dinastía política. Es decir, no es garantía. Se llevó a la familia Raful y todo el potencial, todo su potencial se lo llevó. No es garantía, y es un muy buen punto que tú tocas ahí porque no es garantía para Farideh Raful que Luis Abinader le cumpla lo que le haya prometido. Exactamente, y mucho menos para Carolina Mejía que entienda que reciba un respaldo de algo. No, Carolina porque está confiado no en la palabra de Luis Abinader, sino en lo que su papá representa. Lo que representa su papá. Pero aún así, lo hemos hablado aquí, los pactos tienden más a cumplirlos Hipólito Mejía. En el caso de Luis ya como que la cosa no está segura. Claro, y más cuando Luis Abinader pues demostró que Tony Raful, o sea, no tiene ninguna influencia dentro de... Claro. Es que es su partido, es el partido de Luis Abinader y de Hipólito Mejía. Los que quieran protección tienen que cobijarse con uno de esas dos facciones. Si no, están a merced de los caprichos de cualquiera de los dos. Ya lo saben. Señores, esta es La Quinta Pata, el señor José Maracayo, el charro bachatero, Fernando González, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita, comenten y sobre todo denle a Me Gusta para seguir creciendo.